Es provisional Pero siempre me sentí vencido Hay algo en tu forma de besar Que voy detrás como un edicto No me escucho confesar No me deja de sentir Si hay que no ser el día no entiende Que no eres para mí Descata, desvivo, retengo, insisto Esto no cambiará No llamas, perdido, encuentro, revivo Necesito de terminar Sabes manejar cada movimiento Nunca un sentimiento Sé que no se trata de ganar Pero siempre me sentí vencido Hay algo en tu forma de besar Que voy detrás como un edicto No me escucho el corazón No te dejes de sentir Sé que no se rendirá No entiende Que no eres para mí Descata, desvivo, retengo, insisto Esto no cambiará No llamas, perdido, te encuentro, perdido Si lo repetirá Si lo repetirá Hay algo en mi forma de besar Quedas detrás como un adicto No te dejes de sentir No me escucho el corazón No te dejes de ser No te dejes de ser Si hay que no ser el mío, te entiende Que no eres para mí Escapas, te sigo, te dejo, te inciso Esto no cambiará No llamas, te olvido, te encuentro, te olvido Si yo repito, sigo en tu mano Si yo repito, sigo en tu mano